Ecuador Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Si no quieres mi amor, te lo pido por favor Te veo triste en mi cuarto, tirando tu partida Cumbia Vamos a ver el grupo más positivo, un chifrino Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres La paz que quiero, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Núotamente vamos a bailar Ecuador, mi cumbia sabrosa Este manta manaví Se enciende la fiesta, los bravos y su orquesta No llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastima tu corazón Reconozco que mentí, no lo niego yo lo sé Soy culpable y te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Allá en Puerto Viejo, familia Chavarría Martillo Hay un lombonito Los bravos y su orquesta No llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastima tu corazón Reconozco que mentí, no lo niego yo lo sé Soy culpable y te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor ¡Vamos a ver el grupo más positivo, un chifrero! Jo- Duke XTJ La fórmula, la original Tepici, Tepici, mujer engañadora ¿Por qué me jugasteis así? Jujer, si yo te quería tanto Era una noche oscura cuando me puse a llamar Era una noche oscura cuando me puse a llamar A pesar que me dijiste, llámame solo a medir Pero esta vez se me ocurrió que llamarte por la noche Ay, no, 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 no puedes ver cuando me contes como me Ay, no, 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 no puedes ver cuando me contes como me Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Vamos bailando, bailando, Juanita Vamos María, bailando, bailando Y eso, así Salta el pañuelo, Juanita, salta el pañuelo Vamos los piotes, como bailan los piotes Ay, no, 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 no puedes ver que tú ya has sido casada Ay, no, 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 no puedes ver que tú ya has sido casada Dijiste que era solita, por eso yo me enamoré Dijiste que era solita, por eso yo me enamoré Por lo que me dices, Juan brindar Eso no es lo que esperé de ti No te das cuenta, mentirosa Que has mandado mis ilusiones Con tus mentiras, Juan brindar Nadie nadie te ama Tal vez de menos te odiarás Hasta tu marido verás Compadre Légame, compañero Légame, un chaguito, un chaguito Para olvidar esta guapita La original ¿Eh? ¿Por qué tuvo que jugar de estudio? ¿Por qué? ¡Yamón! Para venir por Rivas Original como siempre Era una noche oscura Cuando me puse a llamar Era una noche oscura Cuando me puse a llamar A pesar que me dijiste Llámame solo al medio Pero esta vez se me ocurrió Que llamaste por la noche Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Me dice que soy tu esposo Y que no me molestará Me dice que soy tu esposo Y que no me molestará Compadre Légame, compañero Yo mataron mis espagas Para darme todo Y me engañó Porque encontré Llore, compañero Llore Sírvame un chaguito Sírvame un chaguito Llegame, llame Llegame, llame Llegame, compañero Llegame, compañero Llegame, compañero Llegame, compañero Llegame, compañero Porque el destino te hizo así, si tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión, y te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser, porque primero fue siempre Pero yo te enseñé a querer, mujer, soy vida, tú serás Al corazón le enseñaré, que no se vuelve a enamorar De otras mujeres como tú, que solo saben trechonar Que nunca saben valorar, que es el verdadero amor Cuando se siente de verdad, yo no siento un gran dolor La vida y el amor nos unió, la vida hoy nos separó Porque el destino te hizo así, mujer, soy vida, tú serás Tampón, tampón, vaya caballito Maestro por tiempo pincar Esta es su horqueta Celento La juvenil de Manaví Para mi gente de playas Progreso Encavamos Allá nos vemos Los días, mi amor Al son del tambor Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Cada vez una, como si ninguna Jaderita, jaderona Toda mía para mesona, caderita, caderona Toda mía para mesona Tulata bella morena, que tiene mis lindos ojos Tulata bella morena, que hechiza de una cadena ¿Dónde quedó nuestro amor? Románticamente La juvenil de Maramé Estoy muy triste en mi cuarto, llorando su partida Se nos acabó el camino, y juntos por la vida Peleada por el recuerdo, cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida de haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? No nos podemos volver, todos los días a veces Quiero que seas feliz, muy feliz Baña caballito Maestro, polipo, pizcai Esta es su orquesta Se ve Vamos bailando, Ecuador Estoy muy triste en mi cuarto Durando tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida Bañada por el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida De haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿De dónde quedó nuestro amor? ¿Quién promocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Y de ti? No nos podemos correr No nos vamos a perder Quiero que seas feliz Muy feliz ¿Quién promocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? 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 Quiero que seas feliz Muy feliz ¿Qué es lo que has hecho de mí? 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 Y se esconden las calles, no hay maldita Y el topo de Darwin Otra vez por la ciudad Tomé mi tiempo y mi riesgo Y a la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez me va a pasar Cambiar tu sueño por dinero No pierdes, no pierdes, me cante a descar Solo un hombre y sus deseos de triunfar Es el ojo de ti y la emoción de gozar Levantaré para retar al rival Es el último que queda y anda con la chuta Y se esconden las calles, no hay maldita Y se esconden las calles, no hay maldita Para mi Ecuador querido ¡Juntos! ¡Que tranquilo! ¡I am Max DJ! ¡Y a mí te guste otro año! Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí Serás muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Me dices que te vas Que seas feliz Muy, pero muy feliz Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre Eteriamente Cuando te conocí me prometiste Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así que te no más buscas riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fui fiel con mi cariño Porque nunca fui fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer llamar sin condiciones La fórmula La fórmula Ayer mató su chanchito Mi vecina Carolina Me llamó para comerlo Me llamó para comerlo El chancho en su cocina Mi vecina es muy buena Ya me llama calladito Ya me llama calladito Venga acá pues Pesinito Hoy no está mi maridito La fórmula Si es así que yo quisiera tener Y a la medianoche tener que comer La azulejula no quiero tener Porque la azulejula no tiene mujer La azulejula yo quisiera tener Y a la medianoche tener que comer La azulejula no quiero tener Porque la azulejula no tiene mujer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el cancho de su mujer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el cancho de su mujer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón el cancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Un poquito rosado, compadre, tengo un juicito, tengo un juicito Pero qué bonito, qué bonito, cómo estás, guanacitas, 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 compadre Y que viva la fiesta, que viva Y eso, que viva, que viva los cinturados Mi vecina es muy buena, ya me llama calladito Venga acá pues, vesinito, hoy no está mi marido Cuando llegó tu marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el cancho de tu mujer Por eso yo quisiera tener y a la medianoche tener que comer Por eso de tu mal, no quiero tener Porque los curantes tienen mujer Por eso de chancho quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Por eso de tu mal, no quiero tener Porque los curantes tienen mujer La fórmula, la original Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé en el amor Me enamoré de ti, perdidamente tu amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Por tu traición pagarás, eres tú la culpable Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé en el amor Me enamoré de ti, perdidamente tu amor Pero el que más sufrió tu corazón Sentir tu piel al lado mío Si soy amor, pasión sentimos Transpiración de amor Lo que sentí por ti Y al despertarme ya no estabas Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé en el amor Me enamoré de ti, perdidamente tu amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde ¡Bailando, bailando! Yo me llamo Carlos Salomón Junto a el más querido de Ecuador Gerardo Morán Una guitarra hay que ver Y también una copita Una guitarra hay que ver Y también una copita Que a mi linda comadrita La vamos a festejar Que a mi linda comadrita La vamos a festejar La vamos a festejar La cantita nos dará Pasan de chicha de jora La cantita nos dará Pasan de chicha de jora Desde que te he hecho un valor Para con gusto bailar Desde que te he hecho un valor Para con gusto bailar Para con gusto bailar Como la víspera es hoy Mañana es el propio día Como la víspera es hoy Mañana es el propio día Brindemos con alegría Y que viva el buen humor Brindemos con alegría Y que viva el buen humor Y que viva el buen humor La soledad es bajo Con alas corazón igual Desde aquel día En que mi longuita Se fue con otro Para donde marcharía Esa longuita Cuando volverá Han pasado ya seis cosechas Y en el campo Solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas Y en el campo Solo hay rastrojos Con su partida Han dejado En mi pecho Soso afrojo Y las ramas De los altos Se inclinaron Hasta el río Para donde marcharía Esa longuita Cuando volverá Juntos Gerardo Morán Y el triunfador Carlos Salomón Los arados Los senderos Las cosechas Y su amor Tan alicia En este mundo Alegría En su dolor Tan alicia En este mundo Alegría En su dolor Por donde quiera que va Toca triste el rondador Por donde quiera que va Toca triste el rondador Porque en mi alma Hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Porque en mi alma Hay solo penas Sufrimiento y gran dolor Y la cosa suena raro Y la cosa suena raro Es judío papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena raro Y la cosa suena raro Es cubido papá Y el pum 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 Y el pam 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 Y ahora, al estilo de Lolita Echarría, condenada Alexis. Y la cosa suena ron, y la cosa suena ron, escubidu papa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ron, y la cosa suena ron, escubidu papa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ron, ra, 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 escubidu papa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ron, ra, 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 escubidu papa, y el pum 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 pum, y la cosa suena ron, ra, 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 escubidu papa, y el pum 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 Escubidu Esta es la original, el propio ¡Pam! ¡Para que estamos ballando! ¡Vamos gozando! ¡Así, así, 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 así! Yo soy Marí Murillo Y yo soy Mari 1 Y ahora ¡Vamos, vamos, vamos a encargar! ¡Porque llegamos otra vez! ¡Recargaros! ¡Venga, bonito! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vepa! Eres una linda rica De este bonito lugar Eres una bella flor De este bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer Para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer Para entregarte mi amor? ¡Viva flor de la quebrada! ¡Llévate mi cartita! ¡Viva flor de la quebrada! ¡Llévate mi cartita! ¡Dale sus propias manos Que la lea con atención! ¡Dale sus propias manos Que la lea con atención! ¡Viva flor de la quebrada! 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 Y nuevamente Pop, pop, todo el mundo ¡Poquitito! Yo soy Mari Murillo Mari El Mari El ¡Fuera! Ay, cuando vengo, no más vengo, mami Ay, ya sabes para que vengo, mami Ay, para ver a tus ojitos, negrito Porque es lo único que tiene, Cholito Yo para qué quiero la vida, guambrito Yo para qué quiero la vida, guambrito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Yo prefiero ver con la muerte, Cholito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Yo prefiero ver con la muerte, Cholito Ay, cuando vengo, no más vengo, guambrito Ay, ya sabes para que vengo, guambrito Ay, para ver a tus ojitos, negrito Porque es lo único que tiene, Cholito Yo para qué quiero la vida, guambrito Yo para qué quiero la vida, guambrito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Yo prefiero ver con la muerte, Cholito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Yo prefiero ver con la muerte, Cholito Y si no se cansó, ahora entonces ¡Fueltecita! Yo soy, Mariburillo 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 ¡Fuelta! ¡Fuelta! Y vamos moviendo de lado a lado De lado a lado En una esquina Cuando yo cantaba Salió un agua frita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió un agua frita A ella le encantaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No me han olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No me han olvidado Y si no se cansó ¡Vamos otra vez! Y fuera de mi patria ¡Vamos lo baila! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! En una esquina Cuando yo cantaba Salió un agua frita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió un agua frita A ella le encantaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No me han olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No me han olvidado Y en el Ecuador es cero Bailando el Ecuador Así con pales Para que bailes conquistados ¡Sospecitos! ¡Sospecitos! Dale, tibito Bomba con el mix Tan solo quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor Tan solo quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Mil pruebas de mi amor Hace tiempo Sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Y yo vivo esperando Hace tiempo Sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres Si me amas Ay, para ver Para ver si tú me quieres Si me amas Ay, para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Si tú me amas Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Tan solo quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor Tan solo quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Mil pruebas de mi amor Hace tiempo Sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Hace tiempo Sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres Si me amas Ay, para ver Para ver si tú me quieres Si me amas Ay, para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver Dale, mi chico Julián Mix DJ Hace mucho, mucho tiempo Y yo vengo imaginando Que me abraza y que me besa Un por Dios que no lo sepa Esta noche me dio una cita Mi cómplice es su hermanita Tengo mucho para darle Hoy le digo lo que siento Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñosito Y te llevo al infinito Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñosito Y te llevo al infinito Por eso ven a bailar Por eso ven a cantar Que la fiesta se termina Y tu madre aparecerá Por eso ven a bailar Por eso ven a cantar Que la fiesta se termina Que no me lo pareciera Hace mucho, mucho tiempo Que yo vengo imaginando Que me abraza y que me besa Por Dios que no lo sepa Esta noche me dio una cita Mi cómplice su hermanita Tengo mucho para darle Hoy le digo lo que siento Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñosito Y te llevo al infinito Un besito sabrosito Y te quito lo bendito Un besito cariñosito Y te llevo al infinito Por eso ven a bailar Por eso ven a cantar Que la fiesta se termina Y tu madre aparecerá Por eso ven a bailar Por eso ven a cantar Que la fiesta se termina Y tu madre aparecerá Que viva la rumba Te conocí en mis sueños En mi mente te dibujé Te conocí en mis sueños En mi mente te dibujé Y mi corazón presentía Que un día te iba a encontrar Mi corazón presentía Que un día te iba a encontrar No importa el tiempo No importa el tiempo Si al fin Mi sueño se realizó No importa el tiempo Si al fin Mi sueño se realizó Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé Ya lo sé Y es por ti mi amor Ya lo sé Ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé Yo no sé si es por ti, mi amor Cuando hay amor no hay promesas, solo hay verdad y franqueza Cuando hay amor no hay promesas, solo hay verdad y franqueza Por eso quiero mi bien, confíese en mi corazón Por eso quiero mi bien, confíese en mi corazón Ahora que estamos los dos, solo le pido al Creador Ahora que estamos los dos, solo le pido al Creador Que nos conserve la vida, minos por el amor Que nos conserve la vida, minos por el amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, si es por ti, mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, si es por ti, mi amor Ya lo sé, ya lo sé, si es por ti, mi amor Ya lo sé, ya lo sé, si es por ti, mi amor Para ti, mi Ecuador y el mundo Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no haya Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas Música En una copa de vino, quisiera tomar veneno En una copa de vino, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte ¡Que viva la chicha, carajo! ¡Curazón serrano! Música Yo te conozco en mis sueños y soy escrava de dolor Tienes ojitos hechiceros que flecharon mi corazón Quiero que sepas que te amo con alma, vida y corazón Quiero que seas mi tesoro, que doy la vida por tu amor Música Cariño mío, no te vayas, que realices mi sueño Cariño mío, no te vayas, realidad mi deseo Solo te vayas, no me abandones por favor Solo te pido, no te alejes, no quiero morir de amor Y si quererte es un delito, cualquier castigo aceptaré Pero cariño, no te vayas, yo sin tu amor me moriré Corazón serrano Cariño mío, no te vayas, que realices mis sueños Cariño mío, no te vayas, que realices mis sueños U, 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 U Julián mi extinche 69 Sabrosito, vamos, sabrosito Y para que bailes los trabólicosos De todo mi Ecuador Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso, Julio Ritmo trevoltoso y muy sabroso Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso, Julio Ritmo trevoltoso y muy sabroso Este es un ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Porque tu pareja que la pista está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Porque tu pareja que la pista está lista para disfrutar Sesenta y nueve Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Más atracito papás Muchas gallinas poniendo están Para el casorio todo a día a ver Para el pedido verás no más Y más palabras me voy a aprender Sesenta y nueve hemos de llegar Para que bailes sin descansar Y aunque se opongan mía serás Y mi casita te alegrarás Y aunque se opongan mía serás Y mi casita te alegrarás Música Música Caras caras puri king Caras caras puri king Haz a la pata puri king Date la vuelta puri king Caras caras puri king Caras caras puri king Caras caras puri king Caras caras puri king Haz a la mano puri king Saca el sombrero puri king Caras caras puri king Caras 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 Julián, mi ex-DJ Rico Re-rico Como duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Como duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Traicionera, traicionera Mentirosa, managuerba Traicionera, traicionera Ojalá y no vuelvas mal Pero, bueno O sea, Franklin Y tu banda Maravita ¡Allá voy! Como duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Como duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Traicionera Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera Ojalá y no vuelvas mal Ojalá y no vuelvas mal Una copa más Mesero, por favor Que viva Ecuador Es la ley de la vida Es la ley de la vida Hay que aceptarlo así Por ese ingrato amor Por ese ingrato amor Mi amor Porque solo así podré Olvidar a esa mujer Porque solo así podré Olvidar a esa infiel Porque solo así podré Olvidar esa mujer Porque solo así podré olvidar esa infiel Por nuestro gran cariño que nunca volverá Nunca, nunca, nunca más Los Ríos del Norte Una copa más, me cero por favor Que quiero tomar por un ingrato amor Solo una más, me cero por favor Y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar esa infiel Porque solo así podré olvidar esa infiel Porque solo así podré olvidar esa mujer Porque solo así podré olvidar esa infiel 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 Yo haría traición de mi amor, sabes porque yo te amaba Si un día tú me prometiste que jamás me dejarías Sé que un día tú volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di nunca, nunca olvidarás Si un día tú me prometiste que jamás me dejarías Sé que un día tú volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di nunca, nunca olvidarás Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado esta vez Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado esta vez Para mi gente feliz, de todo el Ecuador Desde la Francia no te hará ¡Sombrale! Había traición de mi amor, sabido que yo te amaba Si un día tú me prometiste que jamás me dejarías Sé que un día tú volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di nunca, nunca olvidarás Había traición de mi amor, sabido que yo te amaba Si un día tú me prometiste que jamás me dejarías Sé que un día tú volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te di nunca, nunca olvidarás Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás Regresarás, regresarás a mi lado esta vez Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás Y esa mano arriba, esa palma arriba ¡Que suene esa palma! Acordarás de que te quise, ay con todo mi corazón Acordarás de que te quise, ay con todo mi corazón Que teniendo como te tuve, así me pagas con traición Que teniendo como te tuve, así me pagas con traición Ay así seguiré sufriendo, ay pareciendo mal de amor Y con la vida que me diste, ay más de verte yo te llore Y con la vida que me diste, ay más de verte yo te llore Ay cuidarás de que yo digo, que esto no es una amenaza Ay cuidarás de que yo digo, que esto no es una amenaza Porque yo tengo otro cariño, que está reinando en mi casa Porque yo tengo otro cariño, que está reinando en mi casa ¡Lleva buena! Acordarás de que te quise, ay con todo mi corazón Acordarás de que te quise, ay con todo mi corazón Que teniendo como te tuve, así me pagas con traición Que teniendo como te tuve, así me pagas con traición Ay así seguiré sufriendo, ay pareciendo mal de amor Ay así seguiré sufriendo, ay pareciendo mal de amor Y con la vida que me diste, ay más de verte yo te llore Ay cuidarás de que yo digo, que esto no es una amenaza Ay cuidarás de que yo digo, que esto no es una amenaza Porque yo tengo otro cariño, que está reinando en mi casa Porque yo tengo otro cariño, que está reinando en mi casa Abre mi gente Vamos a bailar lo bonito, nuestra música ecuatoriana Esperando que tú regreses mi amor Esperando que tú regreses mi amor Tu reto no me hará alegrar mi corazón Tu reto no me hará alegrar mi corazón Vamos dando la vueltina ¡Vamos! Y olvidarte de mi amor, de los besos que yo pedí La promesa que tú me hiciste, todo el viento se la llevó Vuelve, vuelve que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón ¡Lian Santiago! ¡Tú molestas, bonito! Vuelve, vuelve que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón ¡Oye, Jordi! ¡Esto sí es la locura! ¡Ey! ¡Rica arena! ¡Tu sentimiento! ¡Para que lo baile! ¡Todo mi fin de Ecuador! ¡Oh, sí! Ay, no me falles con presión Ay, no me falles con presión Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Tú ya, ya Un engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Tú ya, ya Y moviendo una cintura, con sabrosura, con sabrosura Desde el hogar sin peninsular Jordi Floriano te canta Ay mi vida ha llegado, ay mi vida ha llegado Ay el amor y la alegría, ay el amor y la alegría Ay el amor y la alegría, ay el amor y la alegría Ay el amor y la alegría Y vuelve esta rica cumbia, el picaflor Rica arena Y así nos vamos bailando Guayas El cabao Del otro lado del río suspiraba un picaflor Del otro lado del río suspiraba un picaflor Y en el suspiro decía en donde estarán Y en el suspiro decía en donde estarán En el suspiro decía en donde estarán Arbolito desahogado, ¿qué sombra puedes hacer? Arbolito desahogado, ¿qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado, ahora puedes ofrecer Corazón tan ocupado, ahora puedes ofrecer Por este amor yo he venido y por este amor yo viviré Por este amor yo he venido y por este amor yo viviré Fiesta, ritmo y sabor, todo el mundo a bailar ¡Vamos a saltar! De arriba va cuando busco otro cariño para olvidarte De arriba va cuando busco otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro, ¿qué le voy a hacer? Contigo mismo me voy a quedar Si no lo encuentro, ¿qué le voy a hacer? Contigo mismo me voy a quedar Cantando alegre yo me enamoré Bailando juntos yo te conquisté Cantando alegre yo me enamoré Bailando juntos yo te conquisté Vamos Juan Brita yo te de tener Toda la vida yo te de adorar Vamos Juan Brita yo te de adorar Con el camargo que me pongo yo Con la guitarra yo te hago bailar Así cantando fuerzas de bailar Porque en este año yo te tengo aquí Así cantando fuerzas de bailar Porque en este año yo te tengo aquí Oiga, pa' que no baile la María Con Pablito Allá en hoja Agua Santa Cuando no quieras te reconocer Todo el cariño que te da con ti Cuando no quieras te reconocer Todo el cariño que te da con ti Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo aquí Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo aquí Cuando no quieras te reconocer Todo el cariño que te da con ti Cuando no quieras te reconocer Todo el cariño que te da con ti Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo aquí Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo aquí Regresarás por donde te encontré 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 Esta es tu cañarejita o arme Ay, un día te conocí, amorcito Ay, dijiste mucho, te quiero, amorcito Ay, tú querías convencer, amorcito Ay, diciendo que eras soltera, amorcito Ay, alguien que me lo dijo, amorcito Ay, que tú eres bien casado, amorcito Ay, porque tú me traicionaste, amorcito Ay, diciendo que eras soltera, amorcito Voy a olvidarte, ¿sabes? Sea como sea Te olvidaré Y te haceré feliz Por tus engaños y mentiras Un vaso de cerveza, por favor Para olvidar ese mal amor Ay, cuando eras solterito, amorcito Ay, parecías ingeniero, amorcito Ahora que ya te has casado, amorcito Te tienen de cocinero, amorcito Con cariño Para mis padres, amorcito Para mis padres queridos Allá en mi lindo Ecuador Cuando escuchan mis canciones Ay, 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 cuando escuchan mis canciones Y cuestionan mis canciones Es eso es eso es que son los mayores Y cuando escuchan mis canciones Entre cervecitas, cervecitas Hable mi hink Me tomo todo el sentimiento Karina Kaisa Y esa cervecita Si va queriendo, si va el segredo Así Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumanitas te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumanitas te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y así chumanitas te entregué mi amor 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 Un, dos, tres Para todos los maridos de los dos Aquí les voy a contar La purifica verdad Con Gloria Gómez Con Gigi Hola Qué triste ha sido la vida La vida de ser casada Qué triste ha sido la vida La vida de ser casada Más chiste es cuando el marido El marido es muy celoso Más chiste es cuando el marido El marido es muy celoso Regala la vida con este celoso Me a la esquina puedo salir Porque enseguida estás atrás Me a la esquina puedo salir Porque enseguida estás atrás Vigilando por donde voy Con quien estoy saludando Vigilando por donde voy Con quien estoy saludando Qué triste es vivir contigo Es cabezada a tu lado Qué triste es vivir contigo Es cabezada a tu lado Por eso te voy a dejar Muy solito con tus celos Por eso te voy a dejar Muy solito con tus celos Quisiera ser solterita Para hacer lo que yo quiera Quisiera ser solterita Para hacer lo que yo quiera Ay ¿Por qué me casé? Cancabra Con Gloria Gómez Tu sí, sí, sí Goza mi gente Una producción de gallego de cor Allá en los Estados Unidos Qué triste ha sido la vida La vida de ser casada Qué triste ha sido la vida La vida de ser casada Más triste es cuando el marido El marido es muy celoso Más triste es cuando el marido El marido es muy celoso Me alegra Me alegra puedo salir Porque enseguida estás atrás Me alegra puedo salir Porque enseguida estás atrás Vigilando por donde voy Con quien estoy saludando Vigilando por donde voy Con quien estoy saludando Que triste es vivir contigo Ester besada a tu lado Que triste es vivir contigo Ester besada a tu lado Después me estarás llorando Por el amor que yo te di Después me estarás llorando Por el amor que yo te di Me pedirás de rodillas Que yo regrese a tu lado Me pedirás de rodillas Que yo regrese a tu lado Por eso te voy a dejar, muy solito con tus celos Por eso te voy a dejar, muy solito con tus celos Quisiera ser solterita, para hacer lo que yo quiera Quisiera ser solterita, para hacer lo que yo quiera Ay, ay, duro Que viva Ecuador, yo soy Ariel Corina Y aquí estoy nuevamente, para gozar y bailar Con esta, la mejor música de mi Ecuador Con sentimientos Andando por la ladera, te busco, solito Llevando mis ilusiones, te marrillo, solito Porque desde tu partida, me siento, solito Llorando mis amarguras, solito, solito Andando por la ladera, te busco, solito Llevando mis ilusiones, te marrillo, solito Porque desde tu partida, me siento, solito Llorando mis amarguras, solito, solito Haciendo palmas Y cuando encerranía, la aurora despierta Y cuando encerranme, te busco, solito, solito Y yo iré siguiendo tus huellas, solito Y yo iré siguiendo tus huellas, solito, solito Y yo iré siguiendo tus huellas, solito, solito Regresa que ya no puedo vivir tan solito Regresa, regresa por favor Que sin ti no puedo vivir Yo soy a pie con vida Y a bailar te ha dicho Conecta mi música ¡Eso! Andando por la ladera te busco solito Llevando mis ilusiones de marrillo solito Porque desde tu partida me siento solito Llorando mis amarguras solito, solito Andando por la ladera te busco solito Llevando mis ilusiones de marrillo solito Porque desde tu partida me siento solito Llorando mis amarguras solito, solito Y claro que sí Él ya acabó el estudio Y cuando encerranía la aurora despierta Encuentro con su lamento, cubrí que me esperas Yo iré siguiendo tu huella solito, solito Porque desde tu partida me siento solito Llevando mis ilusiones de marrillo solito Regresa que ya no puedo vivir solito, solito Y yo iré siguiendo tu partida Y yo iré siguiendo tu huella solito, solito Y yo iré siguiendo tu huella solito, solito Porque desde tu partida me siento solito Llevando mis ilusiones de marrillo solito Regresa que ya no puedo vivir tan solito